El director de comunicaciones de la Casa Blanca, Anthony Scaramucci, renunció al cargo este lunes, diez días después de su nombramiento. La noticia fue confirmada en un comunicado del gobierno estadounidense. La semana pasada, Scaramucci estuvo en el centro de la polémica por una entrevista que ofreció a un reportero de la revista The New Yorker, en la que descalificó con un lenguaje grosero al exjefe de gabinete de la Casa Blanca, Reince Priebus, y al jefe de estrategia del gobierno, Steve Bannon. La salida del jefe de comunicación es la tercera que vive la Casa Blanca en menos de dos semanas. Tras el nombramiento de Scaramucci, Sean Spicer presentó su dimisión el pasado 21 de julio como portavoz oficial. Y el pasado viernes, Trump prescindió de Reince Priebus como jefe de gabinete. Notimex.